Su nombre es Yeya. Esta payasita de 25 años se inició en este mundo del entretenimiento cumpliendo su labor de madre. Fue en la fiesta de su hijo que decidió darle vida a este personaje y de ahí solo buenas noticias comenzaron a llegar. Yo inicié siendo payasa en la fiesta de mi hijo. Este que está aquí es mi hijo. Entonces yo inicié en la fiesta de él. De ahí a la gente le gustó una muchacha que le dio inflable y la muchacha de la inflable ocupaba payasita. Y me dice, mira payasita, ¿cómo se llama usted? Y yo, no sé, la mamá del chiquito. Yo soy la mamá de él, del chiquito. Entonces me dice, es que yo ocupo una payasita, vamos, trabaje conmigo. Y me fui. Bajo estos colores y su tradicional ropa se encuentra Yendry, la mujer que le da vida a Yeya. Y cuya meta es crear sonrisas en los niños y también los padres que creen en ella para amenizar los eventos. Todo con el objetivo de que los más pequeños disfruten de un muy feliz cumpleaños o evento especial. Pero un inicio tan improvisado debe ir acompañado con un hombre también un poco improvisado. Aunque eso sí, muy bien pensado. Nada, sé, porque mi suegro me decía Yeya. Ahí viene la Yeya, ahí viene la Yeya. No sé por qué, pero me decía Yeya. Entonces cuando yo inicié a ser payasita, me puse Yeya. Y quedé como Yeya. Y vi que a los niños se les hacía muy fácil aprenderse mi nombre, Yeya. Y no es un nombre común. Mi nombre es Yendry. Yendry es la que le da vida a este personaje tan bonito que es Yeya. Los niños son su vida. Y pese a dedicarse a hacer reír a los demás, afirma que hacerlo y desempeñarse como payasita es cosa seria. Ser payaso es cosa seria. Ser payaso es cosa seria. ¿Por qué? Porque usted llega a una fiesta y usted no sabe qué público se va a encontrar. Usted no sabe si el público es apuntado, si el público es delicadillo o si el público es un desmadre total. Entonces yo siempre ando como 20 maletas. Porque yo digo, este público no se apunta para este juego, este público sí. Entonces yo siempre mido al público, mido hasta qué grado van a llegar conmigo. Nosotros felices, ¿verdad Yeya? Totalmente aquí. Así se vive un progreso de payaso. Tan seria se toma su trabajo que incluso ganó a nivel internacional la semana pasada el primer lugar en maquillaje y vestuario. Y el segundo lugar en pintacaritas. Así es, esta vecina de San Francisco de Asís de Pérez Celedón deja muy en alto al cantón generaleño. Estas caritas de los niños están pintadas por una de las mejores exponentes de América Latina. Competimos en San José, había un congreso nacional e internacional de payasos, se llama el Coquito Fest. Y concursé en maquillaje y vestuario y me gané el primer lugar. Ay mío, qué bastidón, no, en el primer lugar. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios primero. Y a todos los clientes que nos dan trabajito y que nos ayudan día a día. También competí en pintacaritas. Es algo que amo, amo de corazón, amo pintar. Yo en realidad no pinto caritas, yo pinto sonrisas. Y también en pintacaritas nos ganamos un segundo lugar. Ella no solo busca dar alegría en las fiestas. Cada fin de año, junto a Yello, salen a repartir regalos a los niños que por una u otra circunstancia, no pueden recibir uno en Navidad. De lo que ganan en el año, reparten alegrías a los que menos tienen. Con nuestros eventos y con ayuda de nuestros patrocinadores, nosotros recogemos regalitos, recogemos dinero. Ese dinero se compra en regalos. Y el 25 de diciembre, que bueno, este año fue maravilloso, fue maravilloso. Se va con nuestro carro, con el carro de otros amigos, se llenan las compuertas, ¿verdad? Las cajuelas de los carros de regalos. Y vamos casita en casita, pueblo sorpresa, ¿verdad? Nosotros no decimos a qué pueblo vamos. Y cuando los niños salen, nosotros preguntamos que si Santa les trajo algo, o que si el niñito Jesús les trajo un regalito. Y hay muchos que nos rompen el corazón, que nos llega al alma, ¿verdad? Porque ellos no saben en qué época estamos. Ellos no saben que tal vez la noche anterior se dieron regalos. Pinta caritas, magia, globos, maquillaje y un buen vestuario. Rodean un show de Yeya y Yeyo, los dos payasos de Pérez Celedón que dejaron muy en alto en nombre del cantón. Si quiere conversar con ellos, puede llamarlos al teléfono 8953-8557.